Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad Una noche en el bar del oro me decidí a atacar Tú me dijiste diecinueve, no quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo